Una de las obras constructivas que se impulsa en el municipio de Niquero como saludo al 26 de julio es el Palacio de Pioneros Raúl Gómez García. Esta es una edificación que tras varios años se reconstruye para beneficio del proceso de formación vocacional donde se involucrarán alumnos de varias enseñanzas. El sector educacional en esta localidad prioriza las obras civiles de conjunto con representantes del sector no estatal encaminadas a la culminación de los locales para la impartición de clases, instalaciones hidrosanitarias, así como jardinería y áreas verdes. Hoy se está dando el impulso total a partir de la aparición de nuevos actores económicos que hemos podido lograr el avance que se necesita y con el apoyo también de todos los trabajadores del sector estamos logrando ya llegar a la culminación de este Palacio de Pioneros. Un palacio que aunque en el estado físico del edificio ha estado sin funcionar no se ha dejado de trabajar en la formación vocacional. El colectivo del Palacio de Pioneros Raúl Gómez García de Niquero ha estado inmerso en las tareas de reconstrucción del centro educativo sin cesar las actividades vocacionales que durante varios años se desarrollaron en las escuelas niquereñas. Nosotros hemos llevado las dos cosas a la par. Ha sido un tiempo de bastante sacrificio porque tenemos todos los trabajadores, instructores y trabajadores de servicio vinculados a la reconstrucción, en el apoyo a la reconstrucción del Palacio de Pioneros porque es una obra que es para el beneficio propio de todos los estudiantes de Niquero y que conlleva a que nuestros estudiantes nos visiten y la formación vocacional la podamos desarrollar desde nuestra instalación y que las actividades sean más objetivas y creativas para que los niños cojan las habilidades necesarias para demostrar y estar capacitados para tener una opción a la hora de concluir el noveno grado. Para el inicio de la próxima etapa lectiva, los educandos niquereños contarán con una nueva instalación para recibir los conocimientos en 14 especialidades vocacionales que permitirá un mejor vínculo con los diferentes círculos de interés. El amplio proceso constructivo que aquí se lleva a cabo beneficiará el confort y las condiciones para pioneros y docentes a favor del estudio de diversas ramas que responden al desarrollo socioeconómico de esta localidad sureña, sede de las actividades en Granma por el Día de la Rebeldía Nacional. Inés Castro Machado, en directo.